El tema del uso de dispositivos como los vapeadores en todo el territorio nacional por la población menor de edad es un tema preocupante. Y a raíz de esta situación es que el IAFA, en conjunto propiamente con la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Costa Rica, se encuentran realizando una serie de talleres. Estuvieron ayer en Buenos Aires de Punta Arenas y hoy acá en el cantón de Pérez Celedón, precisamente en el auditorio de la Universidad Nacional, en el campus generaleño. El tema a tratar cigarrillos electrónicos, principalmente haciendo alusión a este tema de los vapos, dirigido a docentes y funcionarios de diferentes instituciones y redes de acá de Pérez Celedón. Conversamos precisamente con una funcionaria del IAFA que nos explica a qué se deben ese tipo de talleres y la necesidad de que la población esté más informada. Esa es una iniciativa que pensamos debido a la necesidad urgente por el incremento en el uso de los dispositivos electrónicos, conocidos generalmente, popularmente como los vapeadores, vaporizadores, cigarrillos electrónicos y demás. Entonces, de acuerdo al aumento que hemos estado recibiendo, las consultas de los centros educativos, qué hacemos, cómo enfrentamos esto, surgió la idea de traer a especialistas en el tema para capacitar al personal docente de todos los centros educativos del cantón y con ello poder dar respuestas a esas dudas, a esas consultas, a esas necesidades que tenemos ahorita debido al consumo, al uso de estos dispositivos por las personas menores de edad. Bueno, en este caso, doña María, yo no sé si ustedes manejan datos de cuántas consultas les están llegando de centros educativos o cuántas denuncias de uso de este tipo de dispositivos acá en el canal. Decirle un dato, así un número exacto, ahorita no, no, se lo quedo debiendo, pero sí, si es como el, llamamos, decimos popularmente, el pan de cada día, en los centros educativos, inclusive en las escuelas, en primaria, se está dando. Hemos tenido atendido a niños en el Centro de Atención Integral de Drogas, se ha atendido a niños ya con dependencia a las sustancias que se utilizan en estos dispositivos. Cuando usted dice niños, ¿de qué edades estamos hablando? Estamos hablando de un menor de 10 años, digamos, de 8, 9, 10 años por ahí, en ese rango. Entonces es urgente el capacitarnos, el saber cómo llegarle a prevenir este consumo y unirnos todos interinstitucionalmente, ¿verdad? Los padres de familia, todos los funcionarios que trabajamos en pro de la salud, entonces eso es lo que estamos aquí, buscando alianzas para enfrentar todas estas situaciones. Y esta actividad también se realiza en conjunto con la Universidad de Costa Rica, le mencionábamos sobre todos estos temas que es importante que la población esté informada. Acá escuchamos algunas declaraciones. Este es un esfuerzo que ha estado desarrollando la Universidad de Costa Rica en conjunto con el IAFA y otras organizaciones aquí en la región. El día de ayer estuvimos en Buenos Aires y hoy aquí en Pérez de León tratando de abordar el tema desde la parte científica y técnica para ayudar a los centros educativos a tratar de lidiar con las situaciones que se están viviendo. Para nosotros realmente es importante que la información esté a nivel educativo y que a partir de eso puedan recibirla los estudiantes y los padres de familia para tratar de paliar un poco la situación que se está viviendo en el país. ¿Cómo qué tipo de información? Bueno, la mayoría de la información está relacionada con el contenido de los dispositivos, cómo funcionan los dispositivos, los líquidos, pero también hablamos acerca de la reglamentación, la ley, qué es lo que implica que los centros educativos estén teniendo ese problema y cómo pueden solucionar el tema del consumo, pero además algunas estrategias que pueden utilizar los docentes y las personas funcionarias de las instituciones públicas para tratar de informar a la población de manera segura y no dejarlo únicamente a lo que ven ellos en el mercado. Toda la reglamentación siempre busca tratar de limitar el acceso a las personas menores de edad, principalmente a productos que vayan a dañar su salud. Entonces, todo está enfocado en que los espacios libres de humo, la prohibición de venta de menores de edad tengan un sentido de limitar el acceso. En ese caso, nosotros podemos ver cómo estas medidas unidas a la información en los programas que brindan otras instituciones podrían ayudar a que se reduzca mucho el consumo, principalmente en este momento que hay un consumo elevado. Bueno, hay que tener en cuenta que la industria ha generado un ambiente favorable para la venta de estos productos. Entonces, son productos que son muy llamativos, que tienen muy bajo costo, que tienen diferentes sabores, que se ponen en los diferentes centros comerciales a la par de los chicles, a la par de los confites, y esto hace que la población meta del producto sean los adolescentes. Muchas veces la falta de información de los padres o la falta de conocimiento acerca del daño que pueden generar estos productos hacen que pasen desapercibidos, y justo eso es lo que estamos viendo en estos momentos, porque toda esa desinformación que había en el mercado, realmente lo que hizo fue proliferar el consumo de un producto que se ve que no es tan dañino, pero realmente tiene unos efectos muy importantes en la salud. Y es que la atención de la población menor es preocupante, tanto a nivel de la Caja Costarricense Seguro Social, como también del IAFA. Se ha dado a conocer algunos casos donde persona menor de edad ha tenido diferentes implicaciones de salud, y algunos de esos graves, hasta con internamientos, con problemas en sus pulmones al haber consumido este tipo de producto. Nosotros también conversamos con una doctora, representante precisamente del IAFA, sobre estos temas. La idea de los talleres es que podamos acercarnos a la población que tiene contacto directo con los adolescentes y evitar, prevenir que se llegue al consumo. Hay muchos factores importantes, especialmente en el cambio de conducta, de los adolescentes que nos podrían alertar que hay un consumo. Por ejemplo, más aislamiento, cambios en el temperamento, más irritabilidad, más aislamiento, dejé de comprarme comida o algunas cosas que me gustaban para ahorrar la plata, posiblemente para comprar el dispositivo. Y por supuesto, sensibilizar a la población de que este tipo de dispositivos no pueden estar, en partes visibles en los comercios para evitar interferir en la decisión de los chicos, porque además son dispositivos llamativos, que nos pueden gustar el color, los sabores, que pueden perjudicar directamente o perjudican directamente la salud de los chicos. Ya el país cuenta con un caso confirmado de Bali, de un chico de 16 años, que utilizó el dispositivo electrónico alrededor de tres meses y tuvo esta afectación pulmonar grave, que incluso estuvo hospitalizado y estuvo en cuidados intensivos. Gracias a Dios pudo reponerse, pero sí fue un caso que alertó al país en su momento por la condición tan crítica que tuvo esta persona. Pero no significa que tengamos solamente este caso crítico. Tenemos ya en reportes de la caja, de las estadísticas de la caja, 1.400 y resto de personas afectadas por trastornos relacionados con vapeo, que pueden ir por el aumento de crisis de asma, de rinitis, incluso de afectaciones físicas como la explosión de alguno de los dispositivos. No ha habido algún reporte directo, pero sí hay casos a nivel internacional que se han expuesto de este tipo de afección física por explosión. Así que el objetivo fue precisamente ampliar detalles, aclarar dudas y demás sobre también los reglamentos que el Ministerio de Salud ha publicado con respecto al uso de estos dispositivos electrónicos, más conocidos como vapeadores, al tema de la venta en algunos negocios hacia personas menor de edad y también la compra de algunos padres de familia también para entregarlo a sus hijos. Así que son muchos los temas que se trataron durante esta actividad. En cámaras, Alan Cascante, Carmen Picado Navarro, les informa desde la Universidad Nacional.